Boynton Beach, Florida Lo que fue una casa es ahora un infierno desatado Verdaderas erupciones Amenazan a toda una vecindad Melvin Tuff es el vecino más próximo Uno de los residentes cuya noche de descanso se ha tornado caos Y luego súbitamente una gran explosión sacudió la casa Una de esas cosas que resultan catastróficas Vi un incendio declarado y cohetes en el aire Melvin coge su videocámara y corre hacia el siniestro En ese momento alguien me gritó, oye no vayas allá Me entró una sensación de temor entonces Quedé muy impresionado y empecé a temblar como una hoja Trata de mantener la calma mientras graba Yo escuchaba gritos, había pánico y confusión Las personas no sabían qué pasaba La propiedad en llamas parece un arsenal de guerra Silban los cohetes y vuelan fragmentos Una onda expansiva hace que Melvin deje caer la cámara Nunca había experimentado algo así en mi vida Era increíble Los bomberos trabajan toda la noche para apagar el fuego Al amanecer se ve la extensión de los daños Descubren que un vecino usaba su patio como fábrica de fuegos artificiales Por suerte, nadie salió herido Melvin y sus vecinos no volverán a confiar en la paz de su complejo residencial Todavía no puedo olvidar ese terrible y repentino No cabe duda que ese siniestro pudo tener malos resultados Alguien pudo haber sido lesionado o muerto ¡Suscríbete al canal!